Entre hinchas Todos quieren ser delanteros, medios o defensas, pero pocos se atreven a ser porteros. ¿Por qué? Porque un portero tiene la mayor responsabilidad. Él nunca se puede equivocar, porque a pesar de las atajadas que haga, siempre recuerdan las que falló. Eso, mira el balón, visualice, dale, arriba, descansa. Y esta es la labor que tiene el club con niños proezas, formándoles para que lleguen a ser grandes porteros, porque todos pueden meter goles, pero pocos pueden evitarlos. Ya está, llega, llega, bueno, el otro, dale, va, ya está ya, dale, buena, dale, como entró ese balón, dale. Si hay una repetición, esa repetición tiene que mejorar. Buscamos siempre la mejora continua, día a día, entrenamiento tras entrenamiento. Buscamos llegar lo más lejos posible. Y eso se han metido en su cabecita de que hay que llegar. Si ellos tienen una meta, un sueño, como siempre les digo, no se dejen robar el sueño por nada, ni por nadie, ni por ustedes mismos. Ustedes tienen que lograrlo, tienen que llegar. Pero para eso hay que trabajar duro. Va, dele, eso, dele, métale calidad, bueno, dale, dale. Y bueno, en todos los equipos, muy pocos son los que le dan la importancia de vida a esto, pero realmente es necesario, es necesario, porque al arquero se le exige mucho, se le exige mucho, tomando en cuenta de que la falla de un arquero normalmente termina en gol. Muy bien, visión periférica, lo que se va a levantar, usted ya está mirando el balón. Va, eso, va, dale, y hasta arriba, buena, la última. Hay más niños interesados en ser delanteros, en ser Ronaldos, en ser Messi, entonces muy pocos son los que sueñan con ser un Ascona, un Domínguez, un Casillas, muy pocos. Pero sí, sí, muchos quieren y ahí hay que seguir motivándoles a ellos para que sigan. Depende también mucho de lo que hagan los papás también, que los papitos en casa, no especialmente los que tienen familia, de que los motiven, que los ayuden. A veces les cortan los sueños porque no les gusta que el deporte, a los papás no quieren, pero pienso que deben motivarles, deben ayudarles más bien a ellos, apoyarles en los sueños que ellos tengan, especialmente en el deporte. Dale, arriba, quédese ahí, caiga, dale, eso, dale, arriba, dale, caiga, eso, dale, otra vez, eso, quédese ahí un momento, eso, y caiga, eso. Para el Independiente del Valle, dotar a niños y jóvenes proezas para adquirir talentos nuevos en el fútbol ecuatoriano, se ha convertido en un desafío. Es una labor social y futbolística que ha llevado a cabo el club con mucho esmero y buenos resultados. Es un internado en donde están por el momento 82 niños y jóvenes, que los tenemos solamente hasta los 18 años, desde los 11, en donde ellos ya asumen muchas responsabilidades, así como cuando uno vive en su casa, tienen que cumplir horarios, desayunar a la hora que es, almorzar a la hora que es, ir al colegio, ir a sus entrenamientos, a sus partidos, llevar una indumentaria apropiada. Entonces, son responsabilidades que van adquiriendo los niños y es una obligación para todos estudiar. Eso es algo prioritario, porque nosotros creemos que un jugador mejor educado llegará de mejor manera a la primera división. El año anterior fue el primer año que ya como Ministerio de Educación pudimos tener la unidad educativa propia, que se llama Independiente del Valle, y nuestra primera promoción propia, con cuatro jugadores que se graduaron el año anterior. En una estadística que hemos tenido nosotros, hemos considerado que hay más jugadores dentro de Independiente, de las provincias de Guayas, de Esmeraldas, de Los Ríos y de Manaví. Aquí ningún jugador, ningún niño, ni ningún padre de familia ha sido obligado para que su hijo esté aquí. Si él sigue en adelante, es un bienestar para él, es un futuro que tiene. Y él dice que está poniendo todo de su parte para él seguir en adelante. Él está desde los ocho años, ahorita tiene trece años. Motivar a los papitos que apoyen, porque después los hijos dicen, si no fui alguien, es por mis papás que no me apoyaron. Y más que todo uno tiene que tratar de apoyar a sus hijos. Si ellos quieren esto, hay que apoyarlos. Son niños proezas que, llevados por su amor al fútbol, dejan sus pueblos natales, dejan a sus familias, a sus amigos, y que sueñan con llegar a ser grandes futbolistas, un día no muy lejano. Yo soñaba por estar en un equipo acá. Yo le dije a mi papá que quería entrenar, mi papá me comenzó a comprar mi pupo. Me levanto, me cepillo los dientes, voy a desayunar, me toca entrenar, y almorzamos, nos quedamos un tiempo libre, hasta que llega la hora de la escuela. Esto realmente es vida. O sea, yo digo porque a mí me gusta y yo soñé por estar aquí. Y mi sueño ahorita era estar en algo más grande. Niños con un sueño por cumplir que se esfuerzan día tras día en el centro de alto rendimiento, no solo para ser unos excelentes jugadores, sino también unos excelentes estudiantes y excelentes seres humanos. El proyecto Independiente nació justamente con esa idea y la filosofía de dar oportunidad a jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano. La búsqueda de talento es esencial, pero también se necesita una buena infraestructura, un buen apoyo económico. Entonces todo eso ha llevado a que el club vaya creciendo en estos ocho años que tiene de vida, desde el año 2007 que se trabajó en segunda categoría, después la Serie B y ahora la Serie A. Esos han sido unos pilares muy importantes para que en este proceso ya se hayan sacado jugadores de primera división y también jugadores que hayan salido al extranjero, lo cual nos ha permitido también solventar las necesidades del día a día acá en el centro de alto rendimiento independiente. Tenemos proyectos de aquí a enero de que cuatro categorías viajen, incluyendo un viaje a Qatar, que es en convenio con la Academia Aspire de ese país, que viajaremos con tres categorías en el mes de noviembre. Ya está, dale, dale, eso, dale, ya está ahí. Que son siempre bienvenidos, independiente abre las puertas de cualquier manera, tienen muchas formas de probarse, lo que es importante es siempre fijarse en nuestras redes sociales y en nuestra página web, porque estamos haciendo convocatorias todo el año, nunca dejamos de probar a un jugador, porque como tú dices, antes independiente no era muy conocido, pero ahora que se ha generado un nombre importante, hay muchos niños del país, niños y jóvenes que quieren probarse acá y si les digo un número, estamos probando cerca de 2.500 jugadores en el año, que es un halago para la institución, ya que se ve que hay gente que confía en el trabajo que se está realizando y no los defraudaremos, seguiremos adelante con nuestra filosofía. Un saludo a mi papá, a mi mamá, Josefina Solórzano, y a mi papá, Jorge Jiménez, y a mis hermanos, y a mis hermanas. Le mando un saludo a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia, a los amigos que me están viendo por aquí y gracias. Un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos y a mis amigos, a todos los que me están viendo en mi cuartel. Entre hinchas.